Fijaros qué manualidad tan bonita y tan deliciosa vamos a hacer hoy. Un árbol de chuches o de caramelos, que es un regalo perfecto para las navidades, para decorar, y bueno, sobre todo para los niños, qué regalo tan bueno para los niños, y no para dejarlo en el cuarto de los niños porque el árbol desaparecería rápido. Para los niños y para los no tan niños. Yo me he comido más de un árbol de estos. Acabamos de descubrir que Javi es goloso. Sin duda, pero el que más. Pues nada, uno de estos te lo guardamos para ti. Ay, gracias. Pero para hacer este arbolito que nos propone Javi, vamos a contar, ¿os acordáis que Javi hizo también este arbolito hace poco, en otro programa anterior? Ese peluche tan bonito que veis así, ese cono que es un arbolito, de Navidad también para llevarlo a donde queramos, transportable de sobremesa. Pues esta es la base con la que vamos a hacer el de caramelos. O sea, más fácil imposible. Tenéis ya el segmento, el vídeo, el show donde podéis ver cómo se hace este, y entonces con la base de este ya hecho, seguiremos adelante, ¿te parece? Claro, claro que sí. Así que vamos a pasar a explicar los materiales que usamos. Como os acaba de decir Silvia, el material base ya lo conocéis de otro programa, es el cono recubierto de guirnalda. Después tenemos una pistola de silicona caliente, tenemos también por otro lado un bolígrafo o lapicero, que ahora pasaremos a explicaros por qué lo tenemos aquí. Y finalmente, el producto base, la chuchería, los caramelos. Y chupa chus. Chupa chups. De todo. Claro que sí, que finalmente también os explicaremos por qué tenemos los chupa chups también. Y de paso, mira, ya que coges las tijeras, es momento de contar, que no, en el supuesto, cuando tengamos el arbol terminado, esto es importante que lo sepáis, los caramelos no deben ser arrancados, porque si los arrancáis podéis desmontar todo el castillito, simplemente con unas tijeritas, el caramelo que queráis tomar, lo cortáis, y ya está, simplemente. Y de forma que no se desmonten todas las guirnaldas y siga la obra de arte, pero por el otro lado. Es que como está bien pegado con silicona, si damos el tirón podemos desestructurar el árbol, entonces más bien deberíamos tener esta tijerita muy a mano en una bandejita al lado del arbolito para ir cortando como os ha enseñado Silvia. Pues muy bien. A ver cómo hacemos esta manualidad comestible. Vamos a verlo, yo estoy deseando ya verlo, estoy deseando ya verlo. Vamos a ver, Silvia, ¿me ayudas por favor? Por supuesto. Pistola de silicona caliente. Y vamos a ir entreabriendo, eso es como hace Silvia, vamos a ir dejando ver huecos. Cuidado, no te queme. No. Lo veis, un puntito. Y ahora cogemos un caramelo, le alisamos bien la parte del papelito y lo pegamos. Pero para no quemarnos, para eso utilizaremos el bolígrafo. Para presionar y que no nos quememos, ¿de acuerdo? Dejamos unos segundos y ya se queda pegó. Ahora hacemos así, arropamos un poquito más el caramelo con la guirnalda para que no se vea el hueco y sobresalga sencillamente el caramelo. Vamos a poner otro, para que no se quede tan... A ver, por un poquito más abajo, ¿quieres? Claro, sí. A ver si te lo separo bien. A ver, vamos a separarlo bien. Sí, yo me cargo. Porque como es un árbol muy peludo. Yo lo hago, no te preocupes que yo lo estoy viendo perfectamente como... ¿Lo ves bien? Sí. Venga, vamos con el siguiente. Venga, le pongo la gotita de silicona, silicona caliente. Y ahora vamos a coger este otro, que tiene mucho colorido. Le alisamos bien el papelito, lo ponemos y, para no quemarnos, lo pulsamos unos segunditos. Cuando ya más o menos comprobamos que puede haberse quedado pegado, que es el caso, funcimos nuevamente, la guirnalda. Y así, tantas veces como queráis. Eso es. Y luego de final, en lugar de estrellita que tienen los árboles normalmente, vale, ponlo, ponlo. No, no, tú. Yo. Sí, siempre los honores para ti. Chupa, chup, o como le llamáis en vuestro país estos caramelos de palito, lo coronáis con un palito y un caramelito, que es un chupachu, para que los niños disfruten a más no poder. Y el resultado, pues ahora os lo enseña Silvia. El resultado es ese que va a enseñar Javi y ese otro que voy a enseñar yo. Fijaros cómo quedan de bien. ¿Lo has visto? Vistosos, sabrosos, navideños y para que toda la familia disfrute haciéndolos, sobre todo los papás, porque la silicona caliente no es cosa de niños. Pero haciéndolos y luego comiéndoselo los caramelos, los mayores y los chiquitos. Hasta luego. Chao. Y gracias. A ti siempre. Gracias. 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 Gracias.